Amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Feliz año nuevo para todos. En esta ocasión quiero invitarlos a la Masterclass de Ritmo que voy a dar en la Academia Jam. Esta academia está ubicada en el municipio de Atizapán, en el Estado de México. La dirección completa va a estar aquí en la pantalla y también les voy a dejar un link en la descripción para que vayan a checar todos los detalles del evento. Como ya lo mencioné, vamos a enfocarnos mucho en el ritmo, sobre todo en géneros populares como el rock, el blues, el pop, el metal, etc. También voy a estar tocando temas acerca del internet, cómo crecer en YouTube, cómo ganar dinero en YouTube, cómo monetizar, temas de copyright y todo eso que estoy seguro que a ustedes les interesa bastante. Así que espero verlos a todos por ahí. Repito, todos los detalles del evento van a estar en el link que les voy a dejar en la descripción. Así que pues, nos vemos por allá el 12 de enero. Recuerden, a la una y media PM. Cuídense, chao. ¡Suscríbete al canal!